Constantemente somos objeto de chistes, burlas y comentarios que nadie quisiera recibir. Solo por ser nosotras mismas. Queremos lo mismo que tú, una sociedad más inclusiva. Pero sabemos que para eso la única forma es construirla juntos y con respeto. Respétame, porque yo te respeto. Respétame, porque yo te respeto. Te invitamos a participar en la segunda consulta ciudadana sobre discriminación en www.yoterrespeto.cl